Esta es la putada, tu pongo like Ni se han enterado el colega Niño te estoy tirando cosas, te estoy grabando en vídeo Es un vídeo, saludar ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Corremos? No, está todo en obra, si no podemos poner una tolina ¿Por eso? Una tolina que sea ¡Clarame! La comida está haciendo mal Qué divertido estoy al show La gente no tira muy... ¿Bailamos un poco de mos? ¿Bailamos? A ver ¡Jorge! ¿Jorge un mos? Un vídeo haciendo mos o pogo o algo ¡Ay, qué miedo! ¡Para mí no! Aquí la gente no espera ¡Ay, ay, ay! 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 Dios, tío, me has pegado toda la porción de pincho En los contestos no hace igual En un contesto fue el palo Y me pinché a la espalda Me tío, me tío, me tío Seguía grabando ¿La pareja feliz no se abandona? ¡Hey, eh! ¡Saludad! No corraís No voy a... No voy a... No se ve tío Se ve de lejos Gilipollas Si ¿Te gusta aprenderlo? Ehh Son 14 Pobre Paz El primer paso es reconocerlo Zastoyini le ha grabado Bueno, como te habéis dicho Vamos a hablar de minerales, fin del video